Hola nuevamente, ahora vamos a continuar con nuestra niña sandía y vamos a pintar el cabello. Yo se lo voy a pintar en esta ocasión en color rojizo, para eso voy a usar los colores caramelo, cerámica, negro y un poco de jacaranda y me falta para dar luz, vamos a usar el color paja, pueden usar el color arena, pueden usar el color marfil, todo depende de ustedes. Y vamos a empezar a poner color en esta parte del cabello y les voy diciendo cómo trabajar. Entonces empezamos con el color paja, que vamos a poner todo aquí, en esta parte, porque quiero que sea la luz de nuestro cabello. En esta parte de aquí, es donde ponemos el color paja, para que nos haga. Y después vamos a usar entonces el cerámica y lo vamos a jalar hacia arriba. Pero fíjense cómo estoy usando el pincel, en forma parada. No lo estoy usando a lo ancho, sino a lo largo. Entonces pongo y jalo. Y en la parte de arriba, vamos a hacer exactamente lo mismo. Y jalamos. Que no quiero que se manche a mí. Que tengo que ir acomodando mi cámara, manera de que pueda trabajar. Y jalamos en forma circular y con el pincel a lo largo, no a lo ancho. Aquí lo estoy usando yo a lo ancho, pero a la hora de jalar, lo estoy usando a lo largo. Y nuevamente, perdón. Aquí. Y volvemos a jalar. Y volvemos a jalar. Aquí. Ya que usamos eso, vamos a pasar un poco al color cerámica y nuevamente. Agarramos aquí. Y repetimos. Y vamos a jalar. Y vamos a jalar el fleco. Y vamos a jalar el fleco. En la parte de arriba. Nuevamente. Tomamos pintura. Y nuevamente. Ya hicimos un cabello. Esto mismo fue lo que le hice yo a mi niña naranja. Ya hicimos un cabello en color uva. En color castaño, se podría decir. Y este rojizo. Y seguimos. Y seguimos. Y jalamos siempre en forma circular. ¿Para qué? Para que. Nuestro cabello. Se vea abultadito. ¿Sí? Ya que usamos el jacaranda, digo el caramelo. Vamos a usar tierra quemada. Que tiene un color más fuerte. Y nos puede dar mayor profundidad aquí. Mejor sombra. Y vuelvo a poner aquí. Y jalo. Porque aquí. Y acá. En todo esto. Pongo. El tierra quemada. Y vuelvo a jalar. Aquí vamos a tener algo de. Bastante obscuridad. Porque esta parte nos va. La otra nos va a quedar un poco. Arriba. Y volvemos a hacer esto. Pero ahora en la parte de abajo. Para que nos dé. Esa redondez. Y se vean unos claros. Otros oscuros. Donde. Nuestro cabellito. Va dando vuelta. Ahí. Y volvemos a jalar hacia arriba. Y lo vamos a poner. Y lo vamos a poner. Y lo que vamos a hacer. Con mucha fuerza. Es deslizar. Patinar. Nuestro. Pincel. Eso es lo que vamos a hacer. Y ahí está. Ahí tenemos. La parte de arriba. Voy a usar directamente. Cerámica. No. Este es caramelo. Este es caramelo. Vamos a usar nuevamente el color parra. Perdón. Ese ruido sale. Aquí. En esta parte. Y volvemos a usar el color jacaranda. Y volvemos a usar el color jacaranda. Aquí. Pero siempre vamos a manejar con el pincel un poco parado para que podamos hacer líneas. Primero ponemos y después jalamos. Vamos a usar el tierra quemada para dar oscuridad. En esta parte de aquí sin tocar tan allá. Y esta otra. Y ahora por la parte de abajo nuevamente. Y empezamos con el color claro. Ya que tengo el color claro volvemos a hacer lo mismo. Pongo mi color y jalo. Yo voy a bordar mi niña. Y ya. Por eso no me preocupa tanto pasarme arriba. Y ya. Y ya. Y ya. Y ya. Y ya está. Y pasamos al caramelo. Y ya está. Y ya está. Lupita Cero. Te mando un saludo. No se me olvida que tú me pediste cómo pintar una trenza. Y cómo hacerle profundidad. Entre gajo y gajo a la trenza. Bueno pues aquí es donde lo vamos a ver. Esta parte va a llevar esto, que es tierra quemada nuevamente y jalamos. Ahí está y ahora vamos a dar obscuridad acá arriba con el tierra quemada nuevamente y jalamos. Pero aquí tenemos un dilema, aquí queremos un poco de luz. Y vamos a manejar un poco de negro. Y vamos a usar ahora sí el negro un poco, porque en esta parte lo que queremos es que se vea la profundidad de que está entrando ahí el cabello. Entonces le pongo negro y marco lo que es mi gajo y jalo. Y retoco donde siento que me falta, aquí. Y aquí, porque esta parte va metida en el gajo de abajo. Y ahí está. Aquí también voy a hacer lo mismo, alrededor un poco de la oreja. Y acá, quiero hacer lo mismo. Hasta ahí vamos bien. Y así se van a ir gajito por gajito. Nuevamente. Vamos a poner luz en esta parte de aquí. Y ahora el color cerámica. Y jalamos hacia arriba. Aquí ya nos podemos ir todo esto. E ir poco a poco con... Y nuevamente. Agarramos caramelo. Y... Lavamos nuestro pincel. Agarramos el color pincel. Y ponemos un poco de luz donde debe de ir. Este. Y... Y... Nuevamente. Y aquí. En tierra quemada. Que va a ser aquí. Y... Y... Y jalamos hacia arriba. Y ahora... Del otro lado. Nuevamente. Y ponemos este... Y... Que va a ser aquí. Salamos. Y... Pará... Un poco de negro. Y, por cierto... muy poquitito y aquí giro un poco y voy a para que se vaya viendo la diferencia entre un gajo y otro y aquí 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 y here se vaya viendo también que está entrando entre lo demás del cabello. Ahí está. Limpiamos. Primero usamos el color caramelo. Ahora vamos a usar el color cerámica. Aquí volvemos a jalar con nuestro pincel en forma horizontal. No lo vamos a usar acostado. No lo estoy usando. Fíjense, así. Lo estoy usando así. Paradito para que me deje líneas. No quiero aplicar la pintura en una base sólida. Si no son líneas las que quiero hacer, aquí. Cambio mi pincel más pequeño nuevamente y me voy a esta parte de aquí para hacer una sombra. Ahí. Y vuelvo a jalar hacia abajo. Ahora estoy usando el color tierra quemada. Ahí. Y aquí abajo. Procuren no pasarse para que no nos quede así. Vamos a hacer líneas. Y nuevamente. Haciendo líneas. Giro un poco mi labor. Y voy a cubrir esta área de acá. Vuelvo a usar mi delineador. Con un poco de negro. En estas áreas para dar mayor profundidad con el negro. Y jalo. Jalo, jalo, jalo. Hasta donde dé la pintura. Ahí. Y en esta parte de abajo nuevamente. Vamos a hacer lo mismo. Y volvemos a jalar. Jalamos, jalamos. La pintura hasta donde dé. Ahí está. Así es como nos va a quedar. Nuestra. Niña. Así es como nos queda la trenza. Lupita cero. Así es como yo hago las trenzas. Para que en esta área se vea profundidad. Y que esta parte de aquí de nuestro gajito de la trenza. Se vea con volumen alto. Profundidad. Volumen, profundidad. Y así nos vamos. Entonces. Así es como nos quedamos hasta ahora. Espero que les guste este tutorial. Que lo compartan con otras amigas. Que me regalen un me gusta. Y que me dejen sus comentarios. Yo los atiendo. Yo los leo. Y vamos a ir poco a poco. Pintando más diseños. En esta parte de aquí del ojo alrededor. Háganle una línea negra. Con el delineador. Para darle mayor profundidad. Al ojo. Eso se lo voy a hacer yo. Después. Pero ya lo hemos visto en otros videos. Entonces. Por el momento. Es todo. Nos vemos en un próximo video. Que estén bien. Bendiciones. Hasta pronto.